Hoy es día de aquel San Isidro, labrador insigne, gran madrugador. Y acudir a todas las mañanas, antes de la aurora al centro de Dios. Hoy es día de aquel San Isidro, labrador insigne, gran madrugador. Y acudir a todas las mañanas, aquel de la aurora al centro de Dios. Venid, venid, confermó. Venid, venid, confermó. Venid, 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 confermó. Venid, 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 confermó. Labradores, invitemos todos la piedad cristiana de este labrador. Labradores, invitemos todos la piedad cristiana de este labrador. Labradores, invitemos todos la piedad cristiana de este labrador. Labradores, venid, confermó. Venid, confermó. Venid, confermó. Venid, confermó.